hola chicos y chicas bienvenidas a un nuevo episodio en esta ocasión voy a compartir con ustedes un diseño en gel ya vamos a tener nuestra uña preparada puede ser en cualquier superficie ya sea en gel o en acrílico en esta ocasión estoy utilizando un cover pink de acrílico opaco para empezar nuestro diseño solamente asegúrate de que la uña esté completamente libre de aceites lima la uña y luego copiala y terminala con un cleanser y ya está preparado para aplicar tu gel lo que me encanta de este gel es de que como puedes notar al aplicarlo no se corre no no se esparce mantiene la misma textura te recomiendo de que en cuanto estés contento con tu diseño lo metas a la lámpara por unos 10 segundos y continúes con el diseño el meterlo a la lámpara ultravioleta por 10 segundos te asegura de que va a congelar ese gel y te va a permitir seguir añadiendo gel encima sin perder la textura que ella tiene abajo aquí como pueden ver ya voy a terminar el diseño es algo muy simple en el cual les quería dar lo básico aquí ya estoy agregando más volumen en el área que quiero resaltar más así que diviértanse con este gel sean creativos pongan en sus propios estilo y como les había prometido les tengo un cupón en la caja de descripción pueden encontrar más información hacia el link y el cupón que tienen que utilizar cuando hagan su compra y no nomás este tipo de gil van a encontrar van a encontrar diferentes giles que son los cuales he estado utilizando para hacer mi gel que está muy popular ahorita y se los recomiendo mucho que si hacen algún diseño parecido por favor déjenme saber en las redes sociales de nuevo gracias por ser tan pacientes conmigo y agregarse a mi familia en nuestra pequeña comunidad de youtube aquí estaré trayéndole nuevos vídeos y hasta la próxima